Se me pide el inverso aditivo de 2 enteros 1 medio menos 1, ya, lo primero vamos a trabajar esa operatoria y después le calculamos el inverso aditivo, tenemos 2 enteros 1 medio y a esto le vamos a restar 1, ya, este número que es un número mixto lo vamos a convertir en fracción diciendo 2 por 2 es 4 más 1 o más 1 es 5, o sea es 5 medios, ya, recordemos que se multiplica 2 por 2 y después se le suma el de arriba, 2 por 2 es 4 más 1 es 5 y después se divide por 2 y a esto le restamos 1, ya, esto es tan fácil como decir 1 partido por 1, 2 por 1, 2 multiplicamos cruzado, 1 por 5, 5, menos 2 por 1, 2, resultado 5 menos 2, 3 medios, ya, por lo tanto toda esa operatoria es 3 medios, pero ahora queremos el inverso aditivo, le vamos a poner al inverso aditivo de 3 medios, ¿qué es el inverso aditivo de una fracción? es la fracción opuesta, o sea, debemos cambiar el signo es menos 3 medios, ya, y me parece que ahí está la respuesta, entonces el inverso aditivo de esta fracción es la opuesta a esta, o sea, menos 3 medios, alternativa correcta es la C 1 2 2 2